El capítulo 5 sobre ecosistemas terrestres, Flora, páginas 33 a la 47. Nuestro municipio de Corrales está ubicado en una zona de transición. Juan David, un segundito, que pueden interrumpirlo, pero me están reportando que no están oyendo en algún sitio. Un segundo, que tenemos un tema de audio en uno de los puntos físicos. Déjeme, confirmamos eso y le damos continuidad. Un segundo, por favor. ¿Usted tiene presentación o es un documento que trae? Ah, perfecto. Mientras volvemos con usted, mencionarles que José Rincón ya dejó su ponencia a la autoridad. Las personas de la entidad la tienen y él manifestó que preferiría recuperarse antes de hacer la intervención, pero entendemos que se encuentra bien de salud en el momento. Ya lo están atendiendo. Confirmar si ya tenemos el audio o esperamos un segundito más. ¿Ok? No, no queremos, pero... ¿Cuánto nos queda? Bueno, pues puede ser, para no volver a entrar. ¿Cuánto? Entonces sí. Hagámoslo, hagámoslo. Listo, hagámoslo. Gracias. Somos la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Nos encargamos del estudio, evaluación, del control y seguimiento de licencias, permisos y trámites ambientales que contribuyen a mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión ambiental y el desarrollo sostenible. Recuerda que somos autoridad. Porque contamos con autonomía administrativa y financiera para ejercer nuestras funciones. Somos titulares de la potestad sancionatoria ambiental para investigar las presuntas infracciones ambientales que ocurran respecto de los proyectos, obras o actividades de nuestra competencia. ¿Te has preguntado por qué la ANLA es una autoridad? Porque evaluamos y decidimos sobre las solicitudes de licencias ambientales para definir la viabilidad ambiental de proyectos, obras o actividades de nuestra competencia. Porque hacemos la evaluación y seguimiento de más de 15 mil trámites, permisos y certificaciones al año relacionados con ventanilla pública de comercio exterior, prueba dinámica, post-consumo, beneficios tributarios, investigación de la biodiversidad y permisos por fuera de licencia. Adicionalmente porque diseñamos, ponemos a prueba, implementamos y mejoramos permanentemente instrumentos técnicos que nos permiten ganar en transparencia, objetividad, rigor técnico y oportunidad para las solicitudes de licencias, permisos y trámites ambientales que recibimos en la entidad. Somos autoridad porque Hacemos control y seguimiento ambiental a los proyectos, obras o actividades que cuentan con instrumento ambiental de nuestra competencia. Porque ordenamos y presidimos audiencias públicas ambientales y promocionamos todos los mecanismos de participación ciudadana en los asuntos de nuestra competencia. Por eso somos la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales lo invita a conocer nuestros canales de atención presenciales y no presenciales. En el Centro de Orientación brindamos orientación técnica sobre generalidades de proyectos licenciados o trámites de nuestra competencia, consulta de expedientes, notificaciones, recepción de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, radicación de correspondencia, entre otros servicios. Visítenos en la Carrera 13A número 3472 en Bogotá, en los locales 110, 111 y 112, de lunes a viernes entre 8 de la mañana y 4 de la tarde, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. A través de nuestro sitio web www.anla.gov.co podrás registrar tus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones y solicitudes de información pública. Igualmente puedes hacerlo a través de nuestro correo electrónico licencias arroba anla.gov.co. Con el chatbot de nuestro sitio web podrás mantener una conversación con la ANLA, en donde atenderemos inquietudes sencillas, así como asistencia de chat personalizada de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Click to Call es un servicio que ofrece la ANLA a todos los usuarios que le permite comunicarse con un clic desde el sitio web al Call Center. También podrás hacerlo a través de la línea gratuita nacional 018000 112998, nuestro centro de contacto 254-0100 o la línea en Bogotá 254-0111. Comunícate en el horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En www.anla.gov.co encontrarás la plataforma vital, donde también recibiremos PQRSD y se asignará un radicado para facilitar la trazabilidad del trámite. Con la aplicación móvil gratuita ANLA podrás consultar sobre la operación estadística de licenciamiento ambiental, instaurar denuncias sobre una posible afectación del medio ambiente y uso de sugerencias. Descárgala en Play Store y en Apple Store. A través de nuestro sitio web www.anla.gov.co y la línea ética 018000 129215, podrás reportar directamente a la Oficina de Control Disciplinario Interno tus quejas, denuncias de actos de corrupción o conductas reprochables adoptadas por un funcionario o servidor público de forma confidencial y anónima. Desde cualquier lugar de Colombia o en el mundo, podrás acceder a nuestra información y a nuestros servicios. Conoce y utiliza nuestros canales de atención. Tu opinión es importante para nosotros. Don Juan David, por favor continúe con su intervención. Muchas gracias y muchas gracias por esperarnos en este momento. Señor, entonces continuamos. Voy a intervenir sobre algunas inconsistencias que he encontrado en el estudio de impacto ambiental capítulo 5 sobre ecosistemas terrestres, flora, página 33 a la 47. Nuestro municipio de Corrales está ubicado geográficamente en una zona de transición hacia el Gran Cañón del Chicamocha. Esta zona se caracteriza por tener una vegetación típica de un bosque seco tropical. Las condiciones de este terreno permiten que especies como el nopal estén presentes en gran proporción sobre nuestro territorio y por ello haya sido adoptada como nuestra planta insignia plasmada con orgullo en nuestro escudo municipal. También es por eso que nos llaman mexicanos. Ya Corrales, México chiquito. Sobre la biodiversidad florística del bosque ripario. El estudio registra solamente nueve familias. Ver tabla 514 con nombres comunes como son el muelle, el aliso, ciprés, acacia, acacia japonesa, acacia negra, laurel de cera, el dividivi, el eucalipto. Sauce y salvio. En este documento no se encuentran identificadas otras especies importantes de los bosques de galería importantísimos, los cuales se han utilizado por generaciones como cercas vivas y entre otras propiedades. Y también para acercar los caminos. Estos son el cactus y el nopal que están en peligro, conocido como los pencos en esta región. El mortiño, los ayuelos, el higo, las motuas, el fique, los cerezos. Por la poca frecuencia de lluvia en el municipio, a partir de los últimos 25 años, se ha ido reduciendo en gran manera estas especies nativas. El crecimiento de la población de estos ha sido mínimo y son parte importantísima para mantener las condiciones climáticas estables en nuestro territorio. Los impactos que generaría la presencia del proyecto COR15 en la zona aceleraría la extinción de estas especies sensibles debido al cambio en los microclimas. Este tema de la disminución de la población de especies ya sucede en terrenos cercanos a otros proyectos de otras multinacionales ya asentadas en nuestro municipio. Como se sabe, este mínimo de bosques riparios que encontramos son los que nos ayudan de gran manera a combatir la polución que ya tenemos. Como habitante de Corrales, me es inaudito que plantas como el nopal, que representan nuestra identidad cultural y que es insignia para nuestro municipio, no se hayan tenido en cuenta dentro del inventario realizado por la empresa, desconociendo también la importancia de estas y las demás especies para un equilibrio ambiental en nuestro territorio. Por eso, señores de la ANLA, al revisar todos los impactos que se generarían por información incompleta, no se revela en todo el estudio, se le solicita no tener en cuenta este proyecto COR15. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Juan David. Y continuamos y vamos a oír nuevamente la presentación de Rosa Cecilia Niño.